¿Quién dijo que yo busco amor? A ese perro yo le saqué el dedo Estoy comprometida con el club Y mi lealtad es el botellero Mis penas de las del alcohol Hoy vine vestida de mala A prueba de bola la última vez Que copio mi apuñala Ahora porque me señalan Y me tiran la mala Solo quería volar Y me cortaron las alas Mucho gusto, no fue un placer conocerte No mereces ni que te des en la muerte Quien te reciba le deseo buena suerte Me quisiste matar Para un mi sistema fuerte Esta es la última copa que me tomo por ti Que sean mis fotos las que tu mente castiguen Porque esta noche yo estoy lista Pa'l que sigue No quiero ni mensajes ni llamadas Tenía razón, yo era la loca equivocada Pa' ti no queda nada Esta es la última copa que me tomo por ti Que sean mis fotos las que tu mente castiguen Porque esta noche yo estoy lista